Y de regreso a Huéstate con Francis, nuestra próxima invitada se hace llamar Caribbean Mouth. Y se ha quedado con el canto desde que abrió su cuenta de OnlyFans. Señores y señores, esta noche recibimos a la modelo Margarita Bernardo. Margarita Bernardo, hemos hecho radio, hemos hecho de todo menos, un segmento tuyo en OnlyFans. Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Que por cierto, ¿cómo te ha ido en OnlyFans? Esta plataforma la iban, ¿verdad? Y van a quitar todo tipo de exposure, pero estás aprovechando, ¿no? Pues gracias a Dios, todo me va súper bien. No, la plataforma sigue igual. Tienen que aprovechar y suscribirse, que estoy hasta mañana con un precio especial. ¿Hay un precio especial? ¡Júntame de eso! Tiene algo de 24 horas de... 24 horas de que el precio va a estar a 4.99. Pero ya, este, todo el que entre se va a llevar una foto hot. Así que mira, hot, hot. ¿Y cuán hot? Bueno, very hot. Very hot, porque ¿qué es lo más atrevido que te han pedido a través de esta...? ¿Qué me han pedido? ¿Lo puedo decir aquí? Mira, cuéntame al oído. Dímelo al oído, Rí. Yo te digo si puedes decirlo. No, no se puede decirlo. Pero de que la foto es hot, es hot. Así que entren, porque mañana ya va a estar la suscripción a 20 o 25 dólares. No sé, porque estamos en reunión. O sea, que tú en especial, acuéstate con Francis. Tú te suscribes hoy, estás a 5.99, pero ya mañana estás a... No, 4.99. 4.99. Y ya la próxima, después de las 24 horas estás... Sí, ya estamos entre 20 y 25, depende del crew de trabajo, porque ya tú sabes que viene más hot todavía. ¡Ay, mi mamá! Viene más fuerte. Ok, esto está interesante. ¿Sabes que yo no estoy suscrito a OnlyFans, pero hoy es un buen día para empezar? Esto se ha convertido en un musical. Oye, tengo unas fotos... ¿De verdad? ...que podemos compartir. ¿Me dicen que sí? Claro. Vamos a ver, vamos a verla, Margarita. Échale. ¿Pero qué hace Francis ahí? Pusieron mi cara ahí, qué chévere, qué interesante. Pusieron en el medio. Interesante. Oh, my God. ¿Son parte de las fotos que tú subes? Esa es light. Mira, mira esa, mira. Pero Francis. Este es Francis. Nacho. Soy doble F. Felicidad. ¿Qué es esto? Esa es relax. Ay, mi madre. Esto es lo que vamos a... Pues no, es el light. ¿Y eso es light? Sí. Margarita Bernardo. Sí, es una plataforma ahí un poquito fuerte, pero pues, está todo bien. Bueno, pues para que se pompen un poquito más todos aquellos, ¿verdad? Este segmento que viene próximo es en honor a todas esas mujeres poderosas, cuarentonas, cincuentonas, sesentonas, setentonas. Es más, que tienen a las más jóvenes bien ajoraditas. Quiero presentarle a Margarita Bernardo en El Doñón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!